El mundo, tu fresillo cool Para dominicano, para Singapur Tu belleza natural no necesitas contour Tú me dices dónde terminamos el world tour Extraño a toda Roma, a Juicy Couture La lancha y el yesco con el tanque full Yo soy el que hace que te moje sin pool Dile al bobo de tu gato que lo puedo pasear Tu amor, tu pensar Que ahora duérmese en brazos De otro hombre De otro hombre Que ya cae, si me mire Cierro los ojos y menciono tu nombre Tu nombre Amaneció y tu reflejo Me abro en el espejo Diciendo Que no he podido olvidarme Que no he podido olvidarme Soy tu reflejo Hola Miguelio Dime Jay Dilo Que no he podido olvidarme A romper con esto